Oye, ¿a dónde te han peinado Challenge? ¡Señor, ¿a dónde te han peinado? ¿Qué, chamaco? ¿Qué me estás filmando? Es para un video. No, ¿qué pasa? El señor está con ustedes. Está regalando, Fernando. ¿Cómo en Rusia los chicos piden que seas su novia? Ah, pues, no lo hacen. Si me escuchaste muy bien, en Rusia no es nada común hacer esta pregunta. De hecho, se considera como de niños chiquitos. Entonces, ¿cómo tengo que saber que ya somos novios? Ah, bueno, si siguen saliendo un tiempo, se gustan, echan sus besitos, él te presenta a sus amigos, pues, ya son. Posiblemente un día vas a escucharle hacer un comentario tipo, mis amigos me preguntaron si va a ir a mi novia. Y pues, ¿qué tal? ¿Vas a ir conmigo? Y pues, ahí sabes, ya somos novios. What the fuck? Seguimos aquí en Multimedios y me tope una amiga. ¿Cómo te llamas? Erika. Erika. ¿Qué me ibas a decir? Que hace poquito leí nuevamente el libro de QLE y la verdad está muy padre, se lo recomiendo bastante. Para todas las edades. Está muy chido, la verdad. Muchas gracias. De nada. ¿Qué es lo que más te gustó? El tema de la sexualidad, de los amores, del ligue, de todo. Está muy padre, la verdad, se lo recomiendo bastante. ¿Y por qué me lo estás diciendo a mí? Porque tú lo escribiste. ¿Cómo te llamas? Erika Suárez. Erika, ¿te digo algo y no te enojas? ¿Qué? Se lo escribió Jordi Rosado. No está bien, no pasa nada. Siempre me confundí con Jordi Rosado. ¿Cómo se llama con el que trabajas? Que no es Jorge. ¿Cómo? Tu compañero de trabajo. David. ¿Qué es más redondo, un melón o una sandía? Un melón. Ajá. ¿Y en qué planeta vivimos? En la Tierra. Ahora junta las tres respuestas. ¿David? ¿Melón Tierra? ¿Con quién estás hablando? ¿Con chavas? ¿Cuáles chavas, Alejandro? Chava de mi primo, chava el de la oficina. Hijo de tu... Colgate. Colgate. Palmolive. Palmolive. Vic Paporú. Vic's Vapor Rub. No. Los Magníficos. The A-Team. No. Oye, Ibar, ¿tienes un peso que me prestes? Por supuesto que sí. Aquí tienes. Adiós. Gracias. Me quitaste un peso de encima. Ok, Google, ¿qué piensas de Alexa? Alexa, tiene una voz tan relajante. Me gusta. A mí me caga tu voz. Alexa. Si estuviera en México y ya estuviera pisteando en pleno lunes, pingón, pasándomela a toda madre. Pero no. Estoy en Estados Unidos valiendo verga. Hey, Floyd. Le sacó, le sacó, le sacó a... Hey, Floyd, ¿un tiro o qué? ¿Un tiro? No, put the camera inside. Hey, Floyd. Floyd. Un tiro, compa. Un tiro. Un culo. Le sacó. Hey, Floyd. Tiro. Le sacó el batón. Ven, 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 ven. Siéntate. Sentado. Dame la mano. Dame la mano, Rocco. Hijo de tu puta madre. ¿Cómo te la piste en la verga? Amigos, acabo de ver en internet que cuando atacaste un squeak, abras el empaque y trae una sorpresa. Entonces vamos a ver. Asustando a mi hermana cuando la recojo del colegio. Mira la canta. ¿Qué es eso? ¡Ay, se te asomó! Vamos a... A su ejercicio preferido de la jefa. Aunque no me lo crean, se avienta a cien. Cien de estas madres diarias. Muchos chavos de aquí le tienen envidia. Por hacer este simple truco. Chequen. No se va a volver a repetir, hijos. Va, mamá. Usted rife ese. Mamacita linda, te ayudo. Te traigo una escoba para algo, para barrer, para ayudarte en algo, mamacita linda. Sí, hijito, sí. Tráemelo, sí. Ayuda. Hola. Hoy les quería dar consejos de cómo conseguí que mis nalgas pasaran de esto... a esto. Y esto es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es... agarras tu celular y te pones a editar esa... Ay, ¿qué estás haciendo con esos limoncitos? ¿No puedes dejar pasar ni una maldita oportunidad para recordarme que tengo las chichis del tamaño de un limón? No, no, esos limones, estos limones. Ahora sí, cabrón. ¿Qué te pasa? Por poquito ya atropelló a mi suegra. ¿Te fallaron los frenos? No, la puntería. Ya la tenías. ¡Pinche pendejo! ¡Hijo de puta, te estás haciendo! ¡No me estoy haciendo nada! ¡Lárguese, mi amor! ¡Venga, láguese! ¿Estoy tratando de esconder esto a la gartija? Que agarraron las gatas. Porque ya le quitaron la cola, pero me da mucho asco. Entonces, si esta madre es alta, valió. ¡Singer's Family Check! Oigan, ¿segúran cómo iba la de... ¡Bum, bum, 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 bum? Ah, sí. ¿Cómo va? ¡Bum, bum, 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 shabada, bada, shabada, bada! ¡Bum, bum, 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 shabada, bada, shabada, bada! ¡Bum, bum, 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 bum el sol y después y después ¿qué estás haciendo? Anaín, ¿me puedes decir qué es esto? ¿un galletín? ¿un galletín? ¿y por qué se pega en la pared? ¿tienes chicle? ¿no? ¿no tienes chicle? ¿no seguro? como me vuelves a preguntar te pego un tiro ¿tienes pistola? no ¿tienes chicle? dicen que así se ve cuando te... ¡ay! ¡qué feo! ¡me veo! Luis, ¿por qué nunca me has dicho que cuando te bajas me veo tan feo? no, man, eso me encanta para muchos dicen dicen que ahora sin barba te pruebes al tío Lucas estás loco, güey sí, hoy lo vamos a comprobar aquí está el outfit hora del maquillaje haz la pose no hazla no vas ya, ya vámonos toma tu vernes porque las veces me preguntaron que de quién era ¿quién te preguntó, baboso? no recuerdo haberte pedido esa dick pic que me mandaste pero sí quiero que sepas que esta es la fuerza que tengo en mis manos no es cierto es una moneda pero no manden dick pics que no despidan lombrita prendida cervecita en mano que dicen que la te canta el aire te hace joto pues vamos a ver si es cierto amigos, no sé qué onda pero estos tenis hacen que corran más rápido pero no sé por qué nadie me cree pero bueno la gente seguirá sin creerme qué bonita te ves depilándote Sarita pero te falto esta pierna maña Flor puedes venir a ver estira tu mano con la palma hacia arriba ahora haz que tu palma quede hacia abajo sin girar la muñeca what no era eso pero está bien hi el cerebro humano es el órgano más complejo que poseemos pero sabías que tiene una deficiencia que podemos usar a nuestro favor el cerebro no distingue entre lo real y lo virtual actualmente esa deficiencia es usada para darle terapia a gente que no tiene extremidades para que su cerebro empiece a utilizar la parte robótica por eso cuando vemos películas de terror tenemos pesadillas o simplemente pensamientos negativos o tristes nuestro cerebro lo ve muy real pero no existe entonces si el cerebro no distingue entre realidad o virtual por qué no lo convenzo que soy exitoso y que todo es posible un tip un reto todas las mañanas en cuando te levantes envíate un texto a ti mismo de tiempo presente con cosas que quieres a futuro por ejemplo si quieres pesar 60 kilos y ganar 100 mil dólares al año todas las mañanas ponen tu texto estoy muy agradecido y contento por pesar 60 kilos y ganar 100 mil dólares al año eventualmente tu cerebro encontrará la manera de hacerlo y ganar 100 mil dólares al año y ganar 100 mil dólares al año